Llevo mucho tiempo queriendo que esto se dé Hasta cuando tomo te pienso, no sé por qué Mi boca solo quiere besarte, mis ojos solo quieren mirarte Damos un chance que hasta los bandidos se enamoran también Sebas Garreta, mami Solo déjame ser el que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor, como amaneció, como dormió usted Solo déjame ser el que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor, como amaneció, como dormió usted De mi mente no te saco más, cuando estás conmigo, cuando trago te tomas Siendo tantas cosas con los besos que me das, no te vayas Quiero estar con vos, y que eso es lo primero que yo veo al amanecer Mamita, como tengo tantas cosas por hacer, no te quiero perder Ven y matame esta soledad, pasemos tiempos de calidad Como pasan volando las horas cuando estemos lejos, te vas a acordar El cielo yo te podía bajar, pero eso no serviría de nada Porque vos bebé sos una estrella, una mujer tan bella como ella no ha Solo déjame ser el que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor, como amaneció, como dormió usted Solo déjame ser el que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor, como amaneció, como dormió usted Solo déjame ser el que con ganas te come la piel Solo déjame ser el que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor, como amaneció, como dormió usted Ay mi amor, ya tú sabes, me quedo en tu piel a vivir pa' siempre Como dormiste bebé ¡Ah!